Música Música De muy lejos vengo hasta ti mi amada para adorarte Hace tiempo ya vives en mi alma esperanza mía De amor y sed por morirme estoy a llegar aquí Mostrado a tus pies y lo que me des De tus manos bebes Música 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 Tus labios parecen timpollos de rosas sangrante de amor Música Quisiera vestirme lleno de jazmines porque tú me ames Y entre sueños quiero mi azucena blanca Te abraces a mí Música 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 Música